En el Tribunal Oral número 4 se lleva adelante el juicio por la muerte de Melina Abris y el único imputado por esta causa es Ariel Troncoso. Vamos a ir rápidamente ahora en vivo con nuestro móvil, allí está Javier Germinario. Javier, buenas tardes. ¿Qué tal, Yamila? Buenas tardes. Falta un cuarto de hora para las 14. Es el horario en el que está previsto el cierre de este Palacio de Tribunales, pero no de la primera audiencia que comenzó minutos después de las 9 de la mañana. Esto equivale a decir que llevan más de 4 horas y media con tan solo una declaración cumplida hasta el momento, la de Silvia Alesio, la mamá de Melina, y en estos momentos la segunda de las declaraciones a cargo del papá de Melina. Por supuesto, antes de esto se presentaron los casos, lo hizo sobre todo el fiscal y Adelina Martorella, la abogada particular que representa los intereses de la familia de la víctima. Es decir, que en estas 4 horas y media hubo tiempo para la presentación del caso, para la formulación de la acusación y para estas dos primeras declaraciones. Bien, Javier, allí estamos viendo las imágenes de esta primera etapa del juicio que vos comentabas quienes prestaron las declaraciones y que aún no ha finalizado. Se espera que sea para cerca de las 2 de la tarde y ya mañana continuar con las próximas declaraciones. ¿Cuántos testigos aproximadamente hay en este juicio? Se anotaron, se anunciaron que habrá 80 testimonios. La mayoría de ellos son por parte de la querella y también solicitados por el fiscal Moure. Los últimos testigos, menos de 10 en total, corresponden a lo presentado por la defensa de Ariel Troncoso. Es el joven acusado, albañil pintor, acusado de homicidio simple y también de abuso sexual. De dos carátulas consta esta investigación porque puede tratarse de homicidio simple que siguió al abuso y de manera subsidiaria hay una segunda acusación que tiene que ver con el abuso en principio y con el homicidio en una instancia en la que intentó ocultar el primero de los delitos. De cualquiera de las dos maneras, Yamila, hay que recordar, hay que tener en cuenta que este proceso que comenzó después de hallar el cuerpo el 12 de febrero del año 2012 estuvo a punto de ser anulado. De hecho, todo lo actuado por el fiscal Moure en una primera instancia fue anulado a partir de un pedido de la defensa de Troncoso a cargo de César Sivo, quien por premios, por algún tipo de presión psicológica contra el acusado y su familia había logrado la anulación de todo lo actuado. Esto fue ratificado incluso por la instancia de apelaciones, pero luego en casación se reconoció como válido el proceso llevado adelante por el fiscal Moure y por eso se llega hoy a esta instancia. Allí vemos en las imágenes a Ariel Troncoso, el único imputado, y sabemos que el encuentro también se vio hoy con la madre de Benina, que fue una de las personas, una de las primeras en declarar. ¿Cómo fue este encuentro, Javier? Nosotros no tuvimos acceso hasta que la audiencia había comenzado y solo para registrar justamente las imágenes que estamos compartiendo y el ingreso del imputado se dio de una manera diferenciada, se dio por separado de los familiares. Hay muchos familiares, hay muchos allegados incluso a los testigos que tienen previsto en el organigrama declarar durante la primera jornada y también durante el día de mañana. Hay incluso varios medios de la ciudad de Valcarce que están siguiendo la instancia de juicio desde las primeras horas de la jornada de hoy y lo que pudimos saber es que se intentó evitar que se encontraran, fue inevitable que dentro de la sala de audiencias, que además es un espacio muy pequeño, hubiera un encuentro casi directo entre ambas personas, no hubo ningún tipo de contacto y en la previa sí se sabía que era una de las cosas que iba a ser inevitable y que también iba a ser uno de los momentos más duros para la familia de Melina. Recordemos ya, Mila, que hubo que hacer una segunda autopsia, que hubo que inhumar los restos del cuerpo de Melina después del intento de anulación por parte del doctor César Sivo. Esa había sido hasta aquel momento la instancia más dolorosa, pero la familia de la víctima había declarado que este, el momento inicial del juicio, iba a ser una de las instancias más duras para todo el entorno familiar. Hasta ahora no hubo ningún tipo de contacto, Troncoso llega y se va custodiado y aprendido en condiciones de detenido durante el transcurso de este proceso y por lo tanto lo que nosotros podemos tener hasta ahora son estimaciones. Esperamos el final de la primera jornada para tener contacto con la familia y sus representantes. Muy bien, Javier, ¿cómo continuará esto? Lo que podemos saber hasta ahora es que la primera audiencia no tiene horario de finalización, que el objetivo es que se puedan llevar adelante los testimonios de los familiares directos y también de algunos de los allegados que la doctora Dolina Martolera, la representante legal de la querella, quiere que se den a conocer todos juntos. Que las partes fueron convocadas ya para la jornada de mañana aún sin horario, eso lo conoceremos cuando termine esta primera audiencia y que en el transcurso de esta semana se darán cuatro jornadas más con el objetivo de llegar a la segunda semana con los testigos menos prioritarios. Javier, muchísimas gracias por todo. Hasta luego. Nos quedamos aquí para obtener algún testimonio y en las próximas ediciones estaremos ampliando con la primera jornada finalizada. Muy bien, gracias. Hasta luego.